Se apellida Villanueva y Radic el Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos así le decían juez Que sumas muy millonarias tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad No vengo a defender monjas ni sacristanes ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiquiera la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!